En la carrera 28 a la altura de las decopas, cerca al antiguo cerrío que se encuentra en este lugar, tipo 3 y 24 de la mañana, donde un motociclista que correspondía al nombre de Alexander Enrique Paz Bracho, ciudadano extranjero, choca contra un objeto fijo, un árbol, y debido al impacto fallece en el lugar del accidente. Conducía una motocicleta de placas QYU-43B. Este joven tenía 24 años, como repito, era extranjero, nacionalidad venezolana. El balance que tenemos hasta el momento es de 67 comparendos, 17 vehículos inmovilizados, dos accidentes, uno de ellos solo daños, y el hecho lamentable de este joven que fallece en el día de hoy. De esos 67 comparendos, 45 comparendos han sido por el control al toque de queda, y 12 vehículos inmovilizados. La recomendación que queremos hacer desde Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja es a todos los conductores a respetar las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad. Si bien es cierto, estamos en una restricción, y a veces nos confiamos de que las vías están completamente solas, un accidente ocurre por cualquier circunstancia, puede ser una piedra que se encuentra en la calzada, la superficie lisa, algún insecto que entre en nuestra vista, perdemos el control del vehículo, y al perder el control del vehículo podemos caer y accidentarnos y ocasionarnos lesiones graves, inclusive la muerte.